¿Qué tal? Soy Víctor Hugo Valda. Como todos sabemos, en 1982, hombres y mujeres valientes, con mucho sacrificio y derramando su propia sangre, recuperaron la democracia para Bolivia. Hoy, el Estado de Derecho ha sido roto por la habilitación de Morales y Linera, en contra del voto ciudadano y pisoteando la constitución política del Estado. Sin libertad, no hay futuro para nuestros hijos. Sin democracia, no hay desarrollo para nuestras familias. Por eso, como Plataforma por la Vida y la Familia, estamos convencidos que es fundamental la recuperación de nuestra democracia. Tengo la seguridad que, a pesar del totalitarismo, hay esperanza. Y hay esperanza porque la inmensa mayoría de los bolivianos somos ciudadanos valientes y dignos que estamos dispuestos a luchar. Pero, sobre todo, sé que hay esperanza porque Dios está de parte de los oprimidos, de los que sufren injusticia y de los que defienden la verdad. Las personas de buena voluntad nunca haremos daño a otras personas. Pero sí estamos dispuestos al sacrificio e incluso a dar la vida si es necesario para dejar una Bolivia soberana y libre para el futuro de nuestros hijos. Hoy, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestras familias, por amor a nuestra patria, entramos en huelga de hambre, únete a la lucha pacífica, únete si puedes a la huelga de hambre para luchar y dejar un futuro promisorio para nuestros hijos. ¡Viva Bolivia! ¡Libre y democrática! El Tribunal Supremo Electoral el día de ayer tenía la última oportunidad para demostrarle al país de qué lado estaba. Si estaba de lado el cumplimiento de la ley y la democracia o estaba de lado el más. Por increíble que parezca, han puesto primero un reglamento por encima de una ley y peor todavía, por encima de la propia constitución política del Estado. Presentamos más de 100.000 impugnaciones y al rechazarlas, a partir de hoy, cualquiera de esos 100.000 ciudadanos que impugnaron la candidatura del MAS pueden iniciar acciones legales. Probablemente, en los próximos días, se inicie la acción legal con más denunciantes de la historia de nuestro país. A estos señores hay que denunciarlos por incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución. La impunidad no es eterna y estos vocales van a pagar por el atentado que han hecho a la democracia. Eso no va a prescribir nunca. Y el próximo año, cuando el MAS pierda las elecciones, ya no van a tener ningún poderoso que los proteja. Nosotros vamos a continuar en los tribunales y en las calles defendiendo el voto ciudadano y los resultados el 21 de febrero. Probablemente, la semana que viene, nos incorporemos a la huelga de hambre y a todas las actividades que realice la sociedad civil en defensa de la democracia y hasta que el Estado de Derecho retorne a nuestro país. Ya lo veníamos manifestando. Habíamos hecho nosotros una denuncia, una recusación de un vocal en la cual habían imágenes pintando paredes o piedras con los colores del MAS, fotografías del mismo dando discursos políticos. Entonces, todas las señales indican que el Tribunal Supremo Electoral ha sido perforado totalmente por el partido de gobierno. Y eso lo lamentamos muchísimo.